Tenemos que hablar de mucho boxeo, hay mucho boxeo en el ámbito internacional en donde están involucrados nicaragüenses pero también aquí en el Rosario Carazo comienza la primera copa de boxeo pinolero boxing en la categoría Gallo esto va a ser hoy a las 7 de la noche en el Rosario Carazo pero esta misma noche en Mississippi, Estados Unidos pelea Walter Castillo y otro nicaragüense que estará en otro sitio en Estados Unidos peleando es René El Gemelo Alvarado vamos con detalles de todo lo relacionado al boxeo Walter Castillo estará en la pelea estelar de la cartelera Boxing Premier Championship